¿Cuál es el rival con el grupo de vuelta? Bueno, bien. Yo me guío por los resultados que tuve este año. La verdad que cada torneo que competí lo hice bastante bien, sobre todo los últimos 5 o 6 torneos. Vengo ya con varios meses con cierta regularidad, que eso es muy importante. Solamente perdiendo los partidos con jugadores de jerarquía. Y bueno, eso me deja tranquilo porque el nivel está, está volviendo. Obviamente que uno siempre quiere ganar más partidos, pero bueno, son etapas que uno tiene que cumplir. Este es un año más de adaptación y obviamente que el año que viene apuntaré a mejores cosas. Pero me vengo sintiendo bastante bien, tanto físicamente como tenísticamente. Yo te quería preguntar justamente eso. Tenísticamente y físicamente, hoy en día, ¿cómo te sentís? Bien, bien, muy bien. Un poquito lo que dije antes, no tengo 25 años. Obviamente que después de los partidos termino bastante cansado, por eso viajo con un kinesiólogo todo el tiempo y trato de estar de la mejor forma físicamente, tratar de recuperar, hacer trabajos preventivos para estar muy bien, para poder entrenarme sin límites de tiempo, para entrenarme dos o tres horas. Bueno, tengo que estar muy bien físicamente para después rendir bien en los torneos. Y bueno, eso es lo que estoy apuntando este año. La última vez que jugaste fue casualmente contra Italia en Mar del Plata. ¿Se puede comparar estas dos series? Seguramente va a jugar el primer día con Fognini. ¿Qué me podés decir de eso? Mirá, seguramente es difícil decir seguramente, porque yo tengo compañeros que también están en buen nivel. No sé, la verdad que con Daniel todavía no hablamos quién va a jugar o quién no va a jugar. Tampoco sé cómo va a formar Italia. Lo único que yo pienso es en ponerme bien yo físicamente, tenísticamente, adaptarme de nuevo al polvo. Es una serie que me genera mucha ilusión. La última vez que yo jugué Copa de hoy fue contra Italia y no lo hice bien, tengo que ser sincero. Estuve mal físicamente, no estaba tal vez como para competir esa serie, pero bueno, asumí la responsabilidad de jugar sabiendo que por ahí no estaba muy bien y no me quedó un sabor bueno. Así que que me lo tomo como, no sé si como una especie de revancha, pero como una nueva oportunidad para mí para tratar de cambiar esa imagen por ahí que yo sentí que no fue buena la última vez que jugué Copa Davis. Bueno, pero es un loco, es así, es un talentoso que explota sus virtudes al máximo, que tiene un talento increíble, pero bueno, que por ciertos momentos por ahí, por exceso de confianza o de fachatez, pierde regularidad. Si no, hubiese sido top ten. La verdad porque juega muy bien y tiene una facilidad para jugar increíble, pero bueno, yo lo defino de esa manera, es un loco talentoso. Tepi también es un jugador sumamente respetado y que las últimas semanas vino ganando partidos, viene haciendo las cosas bien, por no es que sea en el césped. Es un jugador con una trayectoria enorme. Lleva ya 12 o 13 años jugando a los mejores torneos del mundo y por algo es, y Fabio lo mismo. Y los otros dos chicos también vienen haciendo las cosas bien, por eso se merecen estar en el equipo italiano. Pero bueno, hay que tener cuidado de los dos singlistas. Yo no me enfocaría solamente en Fognini. Hay que pensar en los dos rivales. Y usted... Está muy bien, está muy bien. No hay nada que esconder, está todo muy bien, está toda a la vista. Estamos todos en buen nivel. Eso es lo que yo creo en los últimos... No me fijo en las últimas semanas, me fijo en los últimos meses. La verdad que estamos siendo todos bastante regulares con los resultados. Hay muchos cambios de superficie también y venimos rindiendo bien en varias superficies. Entonces, bueno, eso suma. Nutra al equipo, le da más opciones al capitán para ver quién llega mejor, de la mejor manera. Y bueno, eso siempre es un lindo problema para el capitán. Tener jugadores que están bien físicamente, tenísticamente, y un equipo bien competitivo, es lo mejor que le puede pasar a un capitán. ¿Cómo va a seguir tu calendario después de Copa Davis, previo a los Juegos Olímpicos? Yo después de Copa Davis, juego en Stad, un torneo en Suiza. Y después vuelvo a Argentina para hacer una apuesta a punto en cemento. Desistí de ir a un Master Series o ir a jugar un torneo a Estados Unidos para poder preparar mejor los Juegos Olímpicos. Siempre hay un cierto desgaste después de Copa Davis. Y bueno, yo este año estoy priorizando llegar bien a los torneos puntuales que tengo en el calendario. Y después de las Olimpiadas voy a jugar Cincinnati, una semana libre y usó.